Muy bien, para agencia de noticias DERF, para www.derf.com.ar, vamos a charlar con quien es la directora del túnel subfluvial por Santa Fe, me refiero a Karina Rotella. Karina, gracias por atendernos, Andrés Batistela, te saludamos. Hola, buenos días Andrés, ¿cómo estás? Bien, 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 queríamos charlar un poco con vos. Bueno, porque hubo algunas confusiones durante la semana o alguna información que no se terminó de entender o que se tergiversó en torno a los requisitos que se piden en el túnel subfluvial para entrar a la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la situación a hoy, jueves 24 de septiembre, Karina? Bueno, como bien decías vos Andrés, se generó sí una confusión porque en Entre Ríos, en realidad en Paraná, cambiaron su situación, cambiaron de fase y ellos ya no están más en aislamiento, sino están en distanciamiento, con nuevas medidas en la provincia. Esto lo que generó fueron muchas dudas los usuarios y ahí empezaron las consultas para ver cuáles eran los requisitos para ingresar a la provincia de Santa Fe. Para ingresar a la provincia de Santa Fe siguen los mismos requisitos y los mismos controles. Acá desde el principio los controles los lleva adelante lo que es la Agencia de Seguridad Vial y el personal de salud. Y ellos están pidiendo lo que es el permiso de circulación único, que es el permiso nacional, ¿no es cierto? Depende de la actividad que se realice o por lo cual deba ingresar a la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Deben tramitar este permiso. A la vez también la provincia de Santa Fe tiene la declaración jurada de salud de la provincia. Esto lo pueden descargar a través de la página de la provincia de Santa Fe o a través de la aplicación en sus teléfonos, en los teléfonos celulares, a través de la aplicación COVID-19 de la provincia de Santa Fe. Estos dos permisos los deben tener todos los usuarios que ingresen a la provincia de Santa Fe. A su vez, la provincia tiene un decreto... Perdón que te interrumpa, pero sin importar si esa persona reside en Santa Fe, en Entre Ríos, o en Buenos Aires, o en donde sea. No, esto es lo que te iba a explicar. Nosotros a su vez tenemos un decreto que es el SAI 47, donde dispone que todas las personas que no sean residentes de la provincia de Santa Fe y provengan de una localidad con circulación comunitaria de COVID-19, declarado por el Ministerio de Salud de la Nación, como sería el caso de Paraná, de Gualeguaychú, o algunas localidades de Buenos Aires, deben presentar un hisopado negativo con una antigüedad no mayor a 72 horas. Eso es para todas aquellas personas que vengan de localidades con circulación comunitaria. Y recuerdo esto, que debe estar declarado por el Ministerio de Salud de la Nación. A la vez también este decreto tiene, no es cierto, sus excepciones, como es el personal de salud, el personal, no es cierto, de seguridad, todo lo que tiene que ver con transporte de carga, fluviales, pasajeros, a aquellas personas también que deben ingresar a la provincia por una situación de salud personal, que deben atenderse, que estén en algún tratamiento, y todo lo que tiene que ver con la mano de obra única, como por ejemplo un técnico, un arquitecto, o sea, todas estas personas están exceptuadas del hisopado negativo. También dentro de lo que tiene que ver con mano de obra única, que te explicaba recién, tenemos también algunas excepciones, donde deben pedir esta excepción del hisopado a través de transporte, mandando un mail, explicando la situación o la actividad que realizan, a transporte.santafe.o.ar. Ahí expiden y son ellos los que lo van a exceptuar, o no, eso lo van a tramitar ahí. Estos son todos los permisos que debe presentar cualquier persona que ingresen, ¿no es cierto?, a la provincia. Bien. Karina, yo soy santafesino, estuve en Paraná, bueno, por el motivo que sea, o no sé si por alguna actividad esencial, o porque me había quedado haciendo la cuarentena en Paraná, supongamos, pero soy santafesino y mi domicilio en el documento es de la provincia de Santa Fe. Para volver, ¿qué es lo que necesito? Bueno, los dos permisos, como te decía, el nacional, que es el permiso único de circulación, y la declaración jurada de salud de la provincia de Santa Fe. Estos dos permisos. A tener en cuenta también, como siempre decimos, que todas las personas que vienen, ya sea por un trámite, por trabajo, que es santafesino y viene a Paraná, cuando vuelve a la ciudad de Santa Fe, debe evitar de hacer cualquier actividad recreativa. Bueno, hoy, digamos, estamos en una situación donde están todas estas actividades prohibidas, pero lo mejor sería es que esté con un aislamiento por prevención y cuidado, ¿no? Claro. ¿Se están haciendo otro tipo de controles, digo, por ejemplo, de olfato, karina y demás? Sí, esos controles los lleva el personal de salud y agencia de seguridad vial, además de corroborar, ¿no es cierto?, toda la documentación correspondiente, se hace el test de asnomia, que es el test de olfato y la toma de temperatura. Lo realiza el personal de salud, que está a 12 horas diarias, y después lo sigue realizando. A estos test es lo que tiene que ver agencia de seguridad vial, que se hizo la capacitación correspondiente en su momento, y están 24 horas, ¿no es cierto?, realizándolo. Teniendo en cuenta también lo que es el tránsito de camiones, ¿no?, por ser un corredor tan importante, el túnel subpluvial, por ejemplo, para ir a Uruguay o a Brasil, ¿hay controles específicos para ellos? A ellos, bueno, se les realizan los mismos controles que todos los vehículos que ingresan a la provincia, ellos tienen sus permisos particulares, ¿no?, todo lo que tiene que ver transporte de carga, y deben presentar también la declaración jurada de salud como cualquier usuario que ingrese a la provincia. Perfecto. ¿Han notado, Karina, una merma en la circulación en el túnel subpluvial? ¿Han notado que, digo, seguro que durante la cuarentena estricta hubo una merma importantísima, pero también después de lo que fue la flexibilización de actividades y demás, se incrementó? ¿Hoy en qué situación estamos? ¿Se sigue incrementando? ¿Ha retrocedido un poco lo que es el volumen de circulación por el túnel? Bueno, la circulación acá en el túnel subpluvial ha decaído desde el principio de la pandemia, y hemos tenido distintas situaciones, digamos, y variaciones, depende, digamos, de las distintas restricciones, ¿no?, las distintas etapas que han tenido ambas provincias, digamos, en esto de la pandemia. Desde que Santa Fe hace dos semanas, va a ser ya, ¿no es cierto?, con las nuevas restricciones, que hicimos como un retroceso, nuevamente la circulación ha caído. Nosotros tenemos una comparación, te hago, por ejemplo, en agosto del 2019, tuvimos 350 mil vehículos, perdón, 359 mil vehículos, esa es la estadística que sacamos la semana pasada. Y este agosto de 2020, solamente 115 mil vehículos, donde en esta época de pandemia, digamos, tenemos mayoría de transporte es garga, todo lo que es camiones, lo que más se ve, o sea que realmente la circulación ha disminuido a un 80-85%, y eso lo notamos diariamente acá. Hoy, por ejemplo, por día estamos teniendo un máximo de, en la semana, de 4.500, 4.800 vehículos, y el fin de semana, entre los dos días, llegamos a veces a 3.000 autos, perdón, 3.000 vehículos o 2.500 vehículos, lo cual no es nada. Estamos hablando que, en anterior, digamos, en épocas normales, digamos, antes de la pandemia, había una circulación dentro de semana diaria de 12.000, 13.000 vehículos, y el fin de semana subía hasta 15.000, 17.000, depende del fin de semana, ni hablar si era un fin de semana largo, o sea, hoy la circulación es nada, realmente se nota y mucho, acá nosotros lo vemos. Lo cual, por un lado, o sea, para nosotros es un problema, porque somos un ente autárquico, autostocentable, pero, digamos, es bueno, a nivel de decir que, bueno, la gente realmente, digamos, sale cuando es exclusivo, digamos, por temas laborales, cuestiones esenciales, y eso nosotros acá lo notamos. Claro, es un problema, porque, bueno, lo que se cobra de peaje es lo que ustedes utilizan para el mejoramiento. Claro, exacto, sí, para nosotros como entes es un problema, digamos, porque acá la única recaudación que hay es el peaje, entonces la diferencia se nota y mucho. Claro, ¿han recibido recursos, digo, para paliar esta situación? En este momento estamos trabajando con la interministerial, o sea, los cuatro ministros, tanto los de Entre Ríos como los de Santa Fe, viendo la manera de llevar adelante, digamos, alguna ayuda de ambas provincias. Es la primera vez, digamos, que se da esta situación, ¿no? Realmente es atípico para lo que es el ente, pero, bueno, también es una situación atípica de la pandemia que hay a nivel, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Bueno, nosotros lo sentimos y mucho. Así que estamos en este momento trabajando sobre estos temas y viendo la manera de poder afrontar, ¿no? Lo que tiene que ver con todos los gastos y sobre todo lo que es el mantenimiento que hace el funcionamiento del túnel. Claro. Para dejar en claro y para cerrar, Karina, volvemos al principio. Entonces, a pesar de que Paraná pasó de pase y a pesar de que Santa Fe retrocedió de pase, los requisitos siguen siendo los mismos. Exacto. Se siguen pidiendo la misma documentación. Vamos a recordar que es el permiso de circulación único nacional, la declaración jurada de la provincia de Santa Fe, a la vez se le hacen los controles análogos que tienen que ver con el test de anomia, test de olfato y toma de temperatura. Y también recordamos lo del decreto 647 que toda persona que ingresa a la provincia, que venga de localidades donde hay circulación comunitaria, debe presentar este hisopado negativo con una antigüedad no mayor a 72 horas. sacando de lado las personas que están exceptuadas, que realizan alguna actividad específica que el mismo decreto lo determina. Queda claro, Karina. Te agradecemos por tu tiempo para la agencia de noticias DERP y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes y que tengan un buen jueves. Hasta luego. Chao, chao.